Música Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Robocraft Vamos a probar algunos robots de la fábrica que han creado otros jugadores Y vamos a probarlos en el modo contra la máquina, vale, en el modo IA Quiero dejarme un poquito ya de enfadarme tanto por perder Así que me va a venir bien este Relax Y todos los prototipos que he cogido, bueno prototipos no, todos los modelos que he cogido son modelos aéreos, vale Voy a mostrarlos ahora y vamos a ver Este tiene muy buena pinta, pero una cosa es probarlos en la sala de pruebas En la habitación de prueba y otra es en el combate, vale Este de aquí está muy guapo, me gusta mucho Después tengo pillado por aquí este otro Que también está muy muy guapo Está chulísimo Con los plasma También está este, que este es una bestialidad Lo rápido que va, vale, va súper rápido El único inconveniente que yo le veo es que es demasiado largo Y por lo tanto la cámara como no, como tiene un límite de zoom Cuesta ver un poco, vale Si acaso, si cogemos el punto Bueno, el punto en primera persona de la mirilla Podemos Podemos Pelear algo mejor Pero Creo que a este modelo habría que hacerle algunos cambios Para acortarlo un poco Sin quitarle piezas, vale O sea, las piezas lo que tendríamos que hacer es Ponerlas en otras partes Modificarlo un poco Porque no se ve De hecho, lo veremos ahora Otro avión que me he cogido Ha sido este Que Las hélices no No me gustan mucho Pero me ha parecido un avión bastante currado, vale Es un avión Que me gusta Que me gusta el modelo como es Lo mismo En combate tampoco es que sea Muy bueno De hecho El Protoseeker lo he probado Y es cierto que Choca con muchas partes Del avión, vale Choca con muchas partes O sea que Habría que corregirlo un poco La verdad es que tiene 2000 de CPU Y tampoco da mucho margen O sea, habría que Buscarle las vueltas Para poder Conseguir el objetivo Y ya no tengo más A ver, tengo alguno más Este Ah, sí, este También Este también tiene muy buena pinta Y Tiene 1729 De CPU O sea que Podríamos Mejorarlo un poquito más Vale Para los que me habéis preguntado Donde conseguir Este robot Este Y este Son los tres Creación de Valorel Vale Y solo Lo que tenemos que hacer es En la fábrica Buscamos Y ponemos Valorel 1982 Vale Y le damos Al Enter Entonces Nos saldrá Todos los robots Que ha creado Valorel Como podéis ver Aquí está este Vale Vamos a volver Y aquí Están todos los robots Creados por él Que la verdad es que Es un auténtico Máquina creando Ya habéis visto que Que en la partida anterior O sea En el vídeo anterior Un robot Creo que fue Bueno Uno de estos Bueno Estaba yo peleando Contra cuatro Enemigos Contra cuatro Y aún así Les costaba un huevo Matarme Vale Son muy buenos Son muy buenos Los robots estos Valorel Tiene mucha maña Con los robots Y vamos a probar Este mismo Vale Este En la primera partida Contra Espérate No hay Ha sido un jugador Contra la IA Vale Y vamos a ver Que tal nos va Con esta nave Veremos a ver Vale Ya estamos Aquí en combate Vamos a poner Los Los lanzamisiles Vale Bien Vale 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 El avión va bastante fluido Va bastante fluido Me han quitado Tres alas Y por eso Me he retirado Un poco Para recuperar Vale Vamos a los Protoseeakers Y a reventar A este Muy bien Muy bien Con los Protoseeakers Linchas Una barbaridad El avión No es muy rápido El avión No es muy rápido Pero si se maneja Muy bien Vale Muy bien Y vamos a ver Por aquí La energía Es cierto Que se acaba Muy rápido La de los Protoseeakers Joder 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 A que también Pierdo Con los Con los Bots Vale Vuela Me han reventado Todas las alas Y me está Costando alzar El vuelo Pero aún así Puede Aún así Mira Se puede Se puede Está muy bien Está muy bien Este avión Está muy bien Es cierto Que no Que no tengo Práctica Ni con el Protoseeakers Ni con el Lanzamisiles Y me va a ser Complicado Establecer Una buena Marca Vamos a ver Por aquí Abajo Joder Lo rápido Que me revientan Las alas Y solo estoy Al 71% Venga Recupera Vale Voy a intentar Alzar Alzar un poco El vuelo Vale Joder Bien Eliminado Cago en tu Muelas Todas Vale Eliminado Estoy a 78 Me habrán quitado Pues no Me han quitado Gran cosa Serán cubos Lo que me habrán quitado No sé Vamos a darle Un poquito Más de caña Ahora si Me cabreo Con alguien Puta madre Pues la mala leche Que tiene Venga 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 Oh Que me linchan Me linchan Me linchan Mayday 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 Ay que me linchan O sea Me han dejado Un cubito Bueno Voy a correr Que todavía tengo motores Para correr un poquito Bien 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 La madre Que los parió Me han reventado Ya va a ser de bien Vamos O sea El avión está Al revés Espérate Venga Ahora si Vamos a darle caña Venga Vale 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 Gira Gira un poco Gira Han tenido Que quitarme Algo Porque nos irá Bien Madre mía Vale 9 de 15 No puedo Vale Vale Uh Madre mía Madre mía Madre mía Mierda A ver si puedo subir Bien 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 El lanzamisiles Creo que le han subido El daño Porque hace una barbaridad De daño Eh Y Y creo que le han bajado La energía Porque antes Consumía Muchísima energía Vale Hemos ganado Vamos Yo no sé por qué Lo celebro Si estamos contra La IA Y de hecho No he quedado Primero Joder Creo que estos son Creo que estos son Jugadores ¿No? Creo que son jugadores Que se me han unido A la partida No lo sé Yo creo que antes Si se podían unir A la partida Jugadores Contra la IA Pero no estoy muy seguro Bueno bien Vamos a probar El avión Que yo dije Que es rápido Pero Como veis Es bastante Eh Jodido Para ver ¿Vale? Si acaso Aquí con el punto Este de mira Se puede ver un poco Pero mirad Lo rápido que es Lo que pasa Es que El punto de mira Creo que está mal puesto O es que es tan largo Que no se puede Ver Muy bien Porque Vale Robo destruido Es bastante rápido Es muy rápido Vale Ahí si le he dado Ahí si le he dado bien Y se maneja Que da gusto Espera Me están lanzando Un mortero ¿En serio? Vale No puedo ahí Va bastante bien Va bastante bien Gira muy bien Es rápido Uh Ahí si Ahí si Ahí si Eh No te choques Uf Como veis Se maneja muy bien A pesar de lo largo Que se maneja muy bien Pero hay que estar En primera persona Para apuntar Porque De otro modo Yo creo que es más complicado Ahí como veis Me está lanzando Con el mortero En serio Me está intentando Dar con el mortero Ahí ya lo he linchado Un poco Pues puta Tengo 80 Joder Me cago en la leche Puta que has mamado Vale Vale Joder Deja de moverte Coño Vale Le da otro Vale Enemigo destruido Por fin Joder Lo que me ha costado Al darle una cosita Así de pequeña Ya está construido Ese robot Veis El cambio de velocidad Cuando se ha reconstruido Hostia Que vamos perdiendo Vamos perdiendo Normal Si me he entretenido mucho Mierda Valoré Me ha dicho Que con los plasma Hay que apuntar Un poquito por encima Del objetivo Me cago en tu puta madre Me habéis linchado Cabrones Así que vamos a ver Si puedo Mantenerme aquí Hay que apuntar Un poquito Vale Voy a No, no, no Venga 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 Vale Un poquito Para arriba Pues Un poquito Para arriba Robot destruido Yo voy a ponerme En lo más alto Uh A ese lo he linchado Pues toma A ese lo he linchado También me habían dicho Que los plasma Tenían un buen daño Ahora Que tenían un daño Más brutal Pero en la actualización He visto Que Lo habían nerfeado Vale Le habían bajado Le habían bajado Según tu puta madre Joder Me han quitado Dos plasma Los plasma Yo creo que Vendría bien Ponerlos Delante Vendría bien Ponerlos Delante Vale A ese también Le he dado Va muy bien El robot Se maneja Muy bien Y es Súper rápido Vale Voy a coger Altura Para que no me lynchen Ya estamos Empates Bueno Ya no También Le han aumentado El radio De daño A los plasmas Vale O sea Que ahora La onda expansiva Alcanza más Que me parece Muy bien Pero Deberían haberlo Hecho por rango Vale O sea Por rango De plasma Bien Valoré Como siempre Dando buenos consejos Porque Apuntando un poquito Para arriba Le he dado todo Vale Y lo he linchado Lo he linchado A ver si puedo Subir un poquito más Han quitado La altura O sea Han bajado Toma Todos En todos Está muy bien Está muy bien Vale No me No me des No me des Hay que salir Corriendo de aquí Estamos Empate Mis compañeros Robots Están ahí Tocándose Las tuercas Ahí Ese Ese me está dando Por culo Ese me está dando 38% Me está dando Por culo Mirad Como se pone El robot Para bajar Y para subir Ayuda Coño Si no han llegado Los plasma Vale 11 11 Esto está muy Igualado Ahí le he dado Todo Y robot Destruido Perfecto Este robot Como apoyo Viene de puta madre Porque sueltas Las ráfagas Y te vas Pitando Pero rápido Lo malo Es que No creo que tenga Mucha vida No creo que tenga Mucha vida Este robot Y hemos ganado Bien El último Ha sido Para mí Y esta vez Ha sido El que más daño He hecho Bueno Vamos a probar Ahora El avión Que tanto Me gusta Bueno Me gustan Todos Por eso Los he cogido Pero este Está lleno De plasmas Y yo creo Que va a ser ¿Dónde están Disparando? Lo que pasa Es que este Es más lento Este es mucho Más lento Se nota La diferencia Joder Según su puta madre 66% Que coño A ver Mamá Uh Madre mía La que he soltado Y madre mía La que he soltado Y venga Y ahora ve a por otra Y ahora ve a por otra Madre mía Que he enganchado A dos Con la onda Eh Con la onda expansiva Vale Vamos a recargar Un poco Bien Perfecto Y vamos a recuperar Un poquito De vida Uh Te la has comido Enterito Este es Está muy bien Porque se mantiene Bastante Estable En una posición Fija ¿De dónde Con están Disparando? Hostias Vale A ese te lo he dejado Ya listo Papeles Cago en tu puta Casa Joder La que me está Dando el del rayito Quizás Yo le quitaría Un Eh Tres o cuatro Plasmas Y le pondría Láseres por arriba ¿Vale? Para defenderme Precisamente Del que me acaba de atacar Porque como tengo Los plasmas debajo Y los plasmas No tengo mucha Puntería con ellos Mirad Mirad Ah y Los plasmas Es verdad que me lo dijo Valores Los plasmas tienen Tienen curvatura De disparo ¿Vale? O sea que no van recto Uh Ahí le he dado bien No van recto Sino que van En curva Como el Como el disparo Del mortero La bala del mortero ¿Vale? Este Este avión Viene bien ahora Bueno Está bien Porque no me hace falta Ponerlo en primera persona Para poder darle O sea que el punto de mira Está bastante bien Puesto Como para Fijarme En En De hecho En En hacia donde van Los disparos míos ¿Vale? Tía Ese Me están disparando Con rieles Vale Ahí no le he dado Están Me están apuntando Con rieles Joder Tu puta casa Cabrón Si asocias 30% 30% 30% Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Con tus muelas Ya Ya me he chocado Marcha atrás Ah 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 Oh ¿Qué pasa ahora Hijo puta? Venga Toma ya No te lo esperabas Mamón Este me ha gustado Este me ha gustado Lo que pasa es que Yo le quitaría Plasmas ¿Vale? Yo le quitaría 3 o 4 plasmas No sé cuánto tiene Los voy a mirar Para ver cuántos plasmas tiene Porque yo creo que con 4 Está la cadencia máxima ¿Vale? No hace falta tener más A ver Voy a mirarlo En editar Y tiene Joder Joder 4 8 12 13 Tiene 13 ¿Vale? Yo le quitaría Pues Bastante Bastante Lo que me bajaría La CPU Importantemente Y le pondría Le podría poner Hasta el láser Legendario Creo Yo creo que le podría Poner el láser Legendario Yo creo que sí Y ahora Creo que solo me queda Uno Por probar Que es Ah no Me quedan dos Me quedan dos Pero A ver este Voy a probar este Venga Voy a probar este Y dejamos ya El vídeo Y el próximo Lo haremos En combate Con el Con este de aquí Con el aeroplano En combate Con otros jugadores Aunque me revienten Pero bueno Eh Así se aprende De los fallos Vamos a darle a jugar Eh Y la ia Vamos a ver Que tal se nos da Con este Vale Ya estamos aquí Me cago en la leche Puta Ya voy a empezar Este es bastante rápido Eh Este es más rápido Y tiene cuatro plasma Mierda Joder 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 Que me linchen Joder Puta Mamona Protegerme Proteger a vuestro líder Ah Ah coño Que no te Soy gilipollas A tomar por culo ¿No? Si A tomar por culo Vale Ahí si te he dado Vale Ahí también te he dado Ah Ahí se me ha salido A tomar por culo Venga Hostia Eh Quieto Relajado Relajado Relax Quizás Al que le voy a quitar Los plasma Le ponga Motor Hostia 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 Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Son tres Son tres Son tres Quizás le ponga motores Para que vaya más rápido ¿Vale? Porque me ha gustado La velocidad Del de los motores Me ha gustado un montón La velocidad Vale A ver Aquí abajo Ahí no Ya no se la ha cargado Pero ¿Quién coño Me está disparando? Va por culo Venga La hélice No me gusta nada Quizás también Se la quita Este Mierda Me han quitado Todos los plasma Le he dado Sin apuntar Creo Vamos a ver Vamos a ver Uh Este 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 Vale Venga Car Vale Mamá Hostia Que estáis dos Contra él Y conmigo tres Vale Otro muerto Quieto Relajado Quieto Relajado Venga 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 Dos por el precio De uno Dos por el precio De uno Dos por el precio De uno Perfecto Y ahora a cubrirse A cubrirse un poco Porque me están linchando Pero bien los cabrones Me han hecho focus ahí De una forma brutal Los misiles Creo que no Vale Se ha terminado Y a ver En puntuación No he hecho el máximo daño Pero si la máxima puntuación Está bien Y ahora Os voy a decir Como Como buscar Estos robots Los Los aéreos Para que podáis probarlos Vale Pues bien Lo que tenéis que hacer Es ir a la fábrica Darle a filtros Darle a categoría 5 Y aquí en cualquier tipo Le dais a Alas Vale A alas Y le dais a Volver Y aquí están Todos los prototipos Con alas Que hay En la fábrica Vale Yo creo Bueno Hay algunos Que vienen con candados Y yo supongo Que será Porque todavía Aquí Uy vaya Ahí pues me ha entrado Aquí en el árbol Tecnológico No tenemos desbloqueado Piezas Que llevan Estos aviones Vale O estos robots Así que al no tener Desbloqueadas Estas piezas No podemos optar Por los robots Que queremos Vamos a darle otra vez Filtro Ala Uy filtro Digo yo Categoría 5 Ala Y vamos a ver Si encontramos Algunos De los que me he cogido Yo Para que podáis ver Bueno Aquí hay robots Bastante guapos Vamos a Coño Vale Vamos a ver Tiene que haber Alguno por aquí Digo yo ¿No? O es que porque Ya los he cogido No puedo tener Bueno mira Aquí está Como veis Aquí está El que yo me he cogido El rápido ¿Vale? Aquí está el rápido ¿Qué? Pon aquí Neon Neon Este es otro O sea Con dos lanzamisiles Lo que pasa es que las hélices No me gustan Pero mira Está bastante bien Como veis Aquí podéis encontrar Los aviones Que yo me he cogido Este está Bastante guapo Pero muy muy guapo Con plasmas Motores 1325 De CPU O sea Que le podéis hacer Modificaciones Bastantes ¿Vale? O sea que Que está bastante bien El robot ese A ver Cargamos más resultados Y por aquí Tiene que haber Por aquí Tendría que haber Más robots De lo que me he cogido yo Este mira Este también Hemos luchado Con este ¿Vale? También hemos luchado Con este Y es Airplane copy ¿Vale? O sea que Esta es la manera De encontrar robots Los que veis desbloqueados Yo ya os he dicho Que creo Que es por las piezas Porque este robot Tiene piezas Que todavía Que todavía no hemos desbloqueado Y Todo es cuestión De encontrar Un robot Que se adecue A vuestra forma De jugar Como la mía Es Un robot Aéreo Pues me he cogido Varios aéreos Para ir probándolos Y la verdad Es que Los que me he cogido Me gustan Me gustan Bastante Si acaso Alguna que otra Modificación Para arriba Para abajo Pero de momento Me gustan Los que he cogido Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima